Estamos aquí en la manifestación del XIX Congreso de CGT y lo que reclamamos es justicia social en definitiva, todo lo que son las reivindicaciones de CGT que las vamos además a acordar en este congreso para desarrollar en los próximos cuatro años con el equipo de gestión que elijamos y en definitiva para seguir haciendo crecer al sindicato como la alternativa que la clase trabajadora necesita. Estamos aquí en Zaragoza en la manifestación tras la sesión del congreso de hoy viernes estamos con el congreso confederal para renovar, bueno, pues tras cuatro años del anterior congreso los cargos y los acuerdos. La ciudad de Zaragoza tiene que ver que la CGT no solo viene aquí a hacer un congreso, sino también a reivindicar unos derechos y en este caso contra las desigualdades sociales. Llevamos varios años de crisis dura, antes por la pandemia, ahora parece ser que la pandemia ya se pasa y empieza por la guerra en Ucrania y entonces la clase trabajadora está sufriendo todas las consecuencias y entendemos que es necesario salir a las calles a reivindicar y a luchar contra las desigualdades sociales. En esta manifestación pedimos, como siempre, el reparto de la riqueza, queremos dignidad en los trabajos y que al final, pues de nuevo, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras sean dignas. La derogación de reformas laborales, el tema de las pensiones, que bueno, todos y todas vamos a llegar a ser pensionistas y es gravísimo lo que el gobierno está haciendo, un gobierno que dice que es el más progresista de la historia pero que está demostrando que está gobernando como la peor de la derecha. Cómo está la situación social con la subida de los precios, no suben los salarios, los desahucios. En definitiva, estamos ante una crisis social muy importante que eso solo lo podemos arreglar saliendo a la calle. Estamos estableciendo estrategias y acuerdos para seguir y mantener la lucha en la calle y en las empresas, por supuesto, en los comités. ¡Mate Arcade, capital, alianza criminal! Aquí estamos en esta manifestación donde se siente la fuerza de la CGT y que siempre es muy impresionante la capacidad de organización y de convocatoria que tiene la CGT y estamos muy orgullosos y orgullosas de participar a esta manifestación. La relación de la Unión Sindical Solidaire con la CGT es algo que viene de lejos. Ha sido iniciada en el sector del ferrocarril desde el 95 con Sudraya y luego, poco a poco, cuando se empezó a tejer toda esta relación de confianza y de lucha, participamos desde el 2013 con la CGT, con la CSP con Lutas y con la CUB en la coordinación de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas. La invitación de la CGT a participar al Congreso es una demostración de la amistad y del trabajo común que estamos haciendo entre las organizaciones sindicales de Europa, las de base que participan en la red. Es un placer venir al Congreso de la CGT y tengo la fortuna de venir por la segunda vez. Ya estuve en el de Valencia y ahora el de Zaragoza. Yo vine a Zaragoza por la invitación de la CGT para el Congreso. Y estoy feliz de participar en el Congreso y en esta demostración contra las desigualdades, las desigualdades de la CUB y las desigualdades de la género. Es una lucha importante, mantiene tu lucha. Es una lucha importante, en la organización anarco-sindicalista, al Congreso, al Congreso, al Congreso, al Congreso, al Congreso de la CGT de España. Y es importante, en estos momentos como estos, para reaffirmar el internacionalismo del coro de pensión que nos representamos. Y es importante que nos podamos reaffirmar y reflexionar juntos al devenir de la narco-sindicalismo en Europa y en el mundo. Y yo creo que el rol de la CGT de España es muy importante para nuestro coro de pensión, porque es, por supuesto, la principal fuerza de la narco-sindicalismo en el mundo. Y las decisiones que se han tomado por el Congreso de la CGT nos sirven también en nuestra reflexión cotidiana en Francia y en otros países. Veo que los problemas son comunes, sea en Italia como en España, ligados a las políticas del capitalismo. Pero nosotros tenemos que seguir la línea que trazamos con la red, que las políticas capitalísticas las tenemos que combatir juntos en todos los países de Europa. Esa es la única posibilidad que tenemos de lograr que los trabajadores puedan ganar esta guerra. Está totalmente demostrado a lo largo de toda la historia que sin una lucha en la calle y sin una lucha en los centros de trabajo no se consigue absolutamente nada. Y que la CGT sea esa herramienta para la defensa de la clase trabajadora. Llevamos mucho tiempo que nos han ido dejando relegados, nos han metido en casa y ahora es el momento de volver otra vez a tomarlas y que se nos oiga y la ciudadanía vuelva otra vez a tomarlas. La lucha en la calle es el único camino. Viva la lucha obrera y viva la clase trabajadora. ¡Salud y acierto! ¡Viva la clase trabajadora y viva la TMP! ¡Viva!